Estoy encuadrao Bueno, desde hace mucho tiempo que me vienen pidiendo, desde la temporada pasada, me vienen pidiendo un video acerca de mi rutina deportiva Y ojo, yo nunca he estudiado deportes, de hecho en el colegio era una persona bastante floja con el deporte De los que iban con uniforme a educación física para no hacer Pero es como que, como que no me gusta que se vea eso, pero acá se ve la sombra Bueno, pero todo eso cambió en el año en que yo entré a la universidad y dejé los videojuegos Mi pasado gamer es una historia para otro momento Cuando entré a la universidad, a arquitectura, mi primera carrera universitaria, me metí al gimnasio Algo que nunca había hecho, lo hice, estuve mucho tiempo ahí, aprendí muchas cosas, vi frutos Luego estuve un año haciendo crossfit y hoy nuevamente, por falta de tiempo, voy al gimnasio Y en este video les voy a explicar mi rutina deportiva en el gimnasio Este video será uno de tres que voy a hacer explicando mi rutina deportiva Yo no recomiendo hacer mi rutina, hay gente que estudió para armar rutinas Hay gente que se especializó en esto y lo saben mejor que yo Yo solo estoy compartiendo lo que yo hago, lo que me funciona y básicamente eso Ahora, si la quieren usar, allá ustedes Lo que es yo, me lavo las manos Cada vez que entreno, trabajo por grupo muscular El día de hoy voy a trabajar espalda y hombros Siempre empiezo trotando Para mí, correr 2,5 kilómetros cada vez que empieza mi entrenamiento funciona bien Lo que corro, lo hago de forma gradual ¿Y a qué me refiero con esto? Cada un minuto elevo la intensidad de mi máquina Es decir, si parto en un nivel 10,5 Al minuto estoy en 11 Al minuto siguiente estoy en 11,5 Y al próximo estoy en el nivel 12 Esto lo hago siempre que llego al gimnasio Después del trote, hago barras 8 repeticiones por 3 sets Esto equivale a un total de 24 repeticiones Pero separadas por 8 El tiempo de descanso es lo que yo sienta necesario Y si puedo hacer más, hago más Pero trato de siempre mantenerme en 8 A veces hago 12 Pero trato de siempre llegar a las 8 Es posible que algunos no puedan siquiera hacer una Pero es práctica Si puedes hacer una Quizás la próxima pueda hacer dos Y tres Y cuatro Y así funcionan un poco las barras Luego de las barras Hago el rep El primer set lo hago por 8 repeticiones El segundo también El tercero y el cuarto Este jalón lo hago con un peso definido Y lo voy elevando tras terminar un set Luego de eso Utilizo esta máquina Que trabaja los lats Hago 8 repeticiones por 4 sets La mayoría de los ejercicios que hago Funcionan 8 por 4 sets Porque buscan aumentar masa Y por ello Utilizo el mayor peso posible Para mis repeticiones Es decir Con 8 repeticiones A la octava A la séptima y a la octava Estoy apenas Voy subiendo intensidad El fin Hacer las repeticiones con el mayor peso posible Ahora El siguiente ejercicio Se llama Serrucho Popularmente se llama serrucho Y es el último ejercicio que utilizo Para trabajar espalda Y si Funciona con la misma dinámica 8 por 4 Quiero hacer hincapié En el que Yo tengo mi propio plan de entrenamiento Porque llevo entrenando mucho tiempo Sé como funciono Y se me adecua bien a mis necesidades Este plan de entrenamiento Si ustedes lo quieren utilizar Para empezar Está bien Lo que yo recomiendo Es que hablen con una persona Que se especialice en la materia Continuemos Hombros El deltoide se compone De tres partes Lateral Frontal Y posterior Con hombros También se trabajan los trapecios Que vienen siendo Estas partes Esto El trapecio Y todo esto Yo lo trabajo en una misma rutina Para empezar Caliento El hombro es un músculo Sumamente Lesivo Y delicado Por lo tanto Calentar Es siempre necesario Utilizo unas pesas pequeñas Que me permiten calentar el músculo Antes del entrenamiento pesado Y para hombros Utilizo Cuatro ejercicios El primero Es el jalón Llego Llego con la mancuerna acá 8x4 Luego viene el press 8x4 Posterior a eso Trabajo la parte frontal del hombro Y para terminar Hago los laterales Todo 8x4 Hay un ejercicio Que no hice En el video Que en verdad se me olvidó grabarlo Viene siendo posterior Es muy Es como Es así Le voy a trabajar esto Es un poco complicado Si no lo saben hacer Yo me quedaría Con los que les mostré O pediría ayuda Para poder hacer eso Porque igual es importante Y para finalizar Trapecios El trapecio funciona distinto Yo utilizo este peso Que es Un buen peso Y trabajo hasta 21 Hago 21 Hago 21 Y 21 Son 3 sets Por 21 Y básicamente Eso Si me da el tiempo Todo esto Lo hago en una hora Máximo una hora diez Si tengo tiempo Y puedo estar una hora y media Aprovecho de hacer planchas Cosas de ser abdominales Trabajar un poco más de core En esta ocasión no lo hice Pero en los siguientes videos Si lo voy a hacer Así que Eso Empezar en el gimnasio Es complicado Si uno nunca lo ha hecho Pero si de verdad Uno tiene ganas de intentarlo Es lograble No es imposible Yo empecé en el gimnasio Porque pesaba muy poco Pesaba 67 kilos Y yo mido un 80 Entonces era un palito Ahora peso 74,5 Pero he llegado a pesar 80 Y mi metabolismo Me obliga a estar Permanentemente Haciendo este tipo de rutinas Que aumentan mi masa corporal Yo dejo de entrenar Dos meses O un mes Y me adelgazo Enormemente Estoy hablando de bajar Uno o dos kilos Por no entrenar Y eso Hay gente flaca Como yo Que se mantiene flaca Porque no hace ejercicio Y no hace pesas Y come todo lo que pueda Y no sube de peso Yo soy uno de ellos Pero nunca me ha gustado Ser flaco Me gusta mantenerme activo Sentirme preparado Para cualquier situación Correr Y no cansarme Son cosas que me Me fortalecen Me hacen sentir bien Al fin y al cabo Es para eso Para sentirte bien Para hacerle bien A tu cuerpo Y hay un dicho Que dice Cuerpo sano Mente sana Tiene cierta veracidad Eso Espero que les haya gustado Este video Espero que les pueda servir Les ayude Recuerden que si vienen Dos videos más Respecto a esto Si les gustó este video Por favor Déjenme en sus comentarios Que les gustaría saber Si quedó alguna duda Claramente también Me la pueden dejar En los comentarios Leo todos los comentarios Y si necesito responderlos Lo voy a hacer Así que No olviden seguirme En mis redes sociales Y danse a Nucci En todas ellas Suscribirse al canal Si no lo han hecho Es gratis Y podrás ver todos los videos Si activas la campana Te va a notificar Cada vez que subo un nuevo video Espero que esté muy bien Que les haya servido este video Y nos vemos en la próxima Que estén muy bien Chao Chau 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 Gracias por ver el video.